Juan Pablo Castañón. Juan Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, exigió a la Secretaría de Energía, SENER, un plan para frenar el desabasto en El Bajío, Jalisco y Nuevo León, ya que está en riesgo el transporte de mercancías y la actividad productiva del corazón industrial de México. Hemos estado buscando una respuesta de la Secretaría de Energía para un plan específico que dé certeza y confianza, así como buscar un plan de emergencia en lo que se solucione el problema de desabasto. Juan Pablo Castañón Castañón, hemos estado buscando una respuesta de la Secretaría de Energía para un plan específico que dé certeza y confianza, así como buscar un plan de emergencia en lo que se soluciona el problema de desabasto. Juan Pablo Castañón, presidente del Bajío, Jalisco y Nuevo León, dijo el empresario al finalizar su participación en la XXX reunión de embajadores y cónsules. En este momento hay una inquietud de los empresarios del Bajío, Jalisco y Nuevo León, que empiezan a verse afectados, así como está en riesgo. El transporte de las mercancías y el abastecimiento de la energía para las plantas industriales, agregó el dirigente empresarial. El plan lanzado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles en el país es muy importante, pero se requiere que no haya desabasto porque separaría la actividad productiva del país, dijo. Es urgente que la autoridad tome las medidas necesarias y que la mayor apertura posible para que sean más empresas que puedan importar gasolinas a México Castañón Castañón. La falta de combustible en varias estaciones de servicio en Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México y otras entidades se puede convertir en una crisis, ya que la flota de transporte de petróleos mexicanos en el reparto de combustible no ha podido realizar la entrega de combustibles, añadió. El combate del robo de combustible es positivo, pero se requiere la solución de la distribución de los energéticos para que no se nos pare la producción del país, comentó. No te puedes perder además. Esta es la manguera huachicolera encontrada dentro de refinería en Guanajuato. ¡Suscríbete!